Capítulo 6 Sigue la conversación y se sabe en ciertas circunstancias de la actriz Natalia Lorzain Y de pronto, con la sencillez con que suelen ocurrir las cosas más trascendentales de la vida, Perico Espasa le anunció a Federico Por cierto, ahora que me acuerdo, una mujer está deseando conocerte, me habló ayer Si no es joven y guapa, dile que me he ido a vivir a las Islas Malvinas Contestó Federico empuñando una cucharilla y atacando el helado a la bayoneta Hombre, joven, nunca se sabe cuándo una mujer es joven Las mujeres modernas han aplicado al físico lo químico y son todas ninones de lenglos Pero, ¿qué representa? Comedias de Benavente, ¿eh? Sí, es actriz, dicen que tiene 25 Comedias de Benavente, años de edad Sin embargo, no representa arriba de 15 ¿Años de edad? Comedias de Benavente En fin, ¿en qué quedamos? Exigió Federico Respecto a las comedias de Benavente Respecto a su edad Pero, ¿la edad de Benavente? La edad de ella Ah, pues eso ¿El qué? Que dicen que tiene 25 No obstante, tú calcula la 28 Hasta que se te presente ocasión de ver su cédula Y comprobar que ha cumplido los 30 Hace 4 En cuanto a belleza En cuanto a belleza Pseh, no sé Te consta que para mí la belleza de la mujer no existe Hay cosas que no existen Y son innegables Cítame una El Partenón Isabel la Católica El sombrero hongo Con una tenía bastante Pero te regalo dos Agradecidísimo Me quedo con el Partenón ¿Quién es ella? ¿La conozco? Supongo Por lo menos estarás harto de verla retratada en los periódicos Tiene el pelo rubio De un color de hierro mohoso La piel muy blanca Los ojos muy negros Magnífico Es elegantísima Colosal No tiene madre Maravilloso Lee tus libros en cuanto salen Sublime Y a todo el que la quiere escuchar Le dice que eres el hombre de más talento y más interesante de España ¿Dónde vive? En cierto piso Que forma parte de cierta casa Situada en cierta calle ¿Su nombre? Rugió Federico apartando el plato del helado Nicasio Gallego ¿Qué? ¿No me preguntas el nombre de la calle? El nombre de ella es lo que te pregunto Y fue entonces cuando Perico Espasa Pronunció un nombre que más tarde Había de llenar casi toda la vida de Federico Por lo cual bueno será que ahora Llena gran parte de la página del libro Dijo sonriendo compasivamente Natalia Lorzain Federico quedó estupefacto La primera actriz del teatro de la princesa Juana La misma ¿La conoces? En realidad el triunfo como actriz de Natalia Lorzain Había sido muy rápido En el principio de una temporada se reveló A la mitad de la temporada se hizo imprescindible Y al final de la temporada era contratada como primera Por la empresa del teatro de la princesa Juana Y Federico solo la conocía de nombre Ya sabes que yo voy poco al teatro Se justificó Cuando voy salgo malo De ver las bazofias que se representan Pero hoy iremos al princesa Juana Me has picado la curiosidad Y así había empezado aquello Picándole la curiosidad a Federico Pero no por mucho más empezaron Los mayores acontecimientos del universo Si el pueblo hebreo Le hubiera gritado a Pilato Crucifica Barrabás En lugar de gritarle como le gritó Crucifica Jesús de Galilea Nuestro mundo no sería este mundo Ni el cristianismo lo hubiera cubierto Con el manto de su influencia Ni se habría verificado la reconquista Ni se habría inventado la máquina de moler café Ni hoy, 31 de marzo de 1932 A las 6 de la tarde Estaría escribiéndose el presente libro Todo eso tienen ustedes que agradecerle Al pueblo hebreo